Le damos en 3, 2, 1. Yo también sé decir let's go. Así que let's go. Venga. Cómo me gusta esto. Cómo me gusta esto. El duelo de ingenios total. Mucho troll decía el duelo a la altura. ¿Cómo estamos, Zaragoza? Seguir así como estáis gritando a todos que sois un amor, de verdad. Ok. Duelo de ingenios en la casa. ¿Quién parte? Ok. Parte Blon. Zaragoza quiere esas manos en el cielo por una batalla de entretiempo, de toda historia increíble. Yo me pregunto. ¡Hard! Vámonos, vense. Bien, tranquilito, bien, bien, chico, maldito. Ven aquí, ven aquí. Se lo damos en 3. No, no, no. Vente aquí a mi ladito. Es el tenedor para. Yo soy aquí a la catam. Te estoy poniendo la cuchara. El tenedor, eso es lo que más te duele. Pues estás comiendo sopa delante de Uri Geller. Y es que el que me quiere ya contar, él me quiere criticar, como el árbitro que sólo habla desde el bar, como el fan que sólo habla desde el bar. Te voy a cambiar de acera, la bella y la bestia, dar cera, pulir cera. Madre mía, mi hermano, si para ti un bordillo es el Kilimanjaro. Todo el mundo va y le roba. ¿Habéis visto su ropa? Quiere ir de lo que no es Noi Nova. Y es vestir a Johnny Depp del Capitán Pescanova. Traigo crema catalana. Y así puta tú me buscas la tangana. ¡Hey! Tengo todo el talento. Tú eres un croissant, yo estoy lleno por dentro. Última. Te mando a tomar viento. Por eso a mí me llaman el cierzo. Bailo sobre una baldosa. Te mando a tomar viento y pa' tu churri una rosa. Un ruidazo pa' la gente. ¡Verte rebobina! Turno para el antaje Gabriel. Mándase en el aire. Mano arriba, vosotros también. Se lo damos en tres. ¡Hey yao! ¡Hey yao, mi loco! Eso repartidor en el pit. Loco, ¿qué vas a decir? Yo tumillo por el pit. Quería tener cena caliente y una copa, pero ninguna la toca. Se nota el delivery. ¡Oh yeah! No lo ha tenido, brother. He terminado los exámenes. Faca a los profesores. Tiene traumas, cojones. Por la batalla anterior, si le hablo de la vuelta al cole. ¡Olé! Eres una mierda. Te dejan más de lado que la gorra en los 90. ¡Ajá! En God Level no fue el chaval. La última internacional que fue se llamaba AA. ¡Oh, shit! Por favor, te voy a matar. Yo soy el rincón de Giorgio y el rincón de pensar. Eres un podcast, no lo has visto porque baste listo y solo te respondes a ti mismo. ¡Oh, yes! Dentro de esta táctica contra el de Asturias se cae una lluvia ácida. ¡Ah! Te has tomado más precipitaciones que el hombre del tiempo indio en época de los monzones. ¿Cómo es? Yo lo parto. Última. El arte que yo tengo es tanto. ¡Tanto! Que si piden que des una buena imagen van a mirar mucho menos tu paisaje que mi marco. ¡Tiempo! ¡Cómo arranca la batalla, Zaragoza! ¡Dame ese calor! A ver, se cambia mesa base. Vamos con el hard mode. Gacir, ¿lo tienes? Zaragoza, ¿lo quiere o no? ¿Lo quiere o no, co? Que no me entera. ¿Lo quiere o no? ¡Vámonos! ¡Oh, shit! ¡Hey! ¡Coco como! ¡Coco como! ¡Coco como! ¡Hey, yo! ¡Coco como! ¿Qué me va a contar? Es Poli Fialfeca. Escribió para tantas nacionales que le sangran las muñecas. ¡Yeah! Es un pureta. Muy alto el moño. Entonces, más alto el culo de Blon y el coño. ¡Ay, ay! Tú eres un primo. Te enteras porque tu cerebro es un Kiko como el de Kiko Rivera. Yo soy el más fuerte. Si le hablo de ataque a los titanes, ya no sabe defenderse. ¡Ay, ay! ¿No lo entiendes? Pa' ti el verse es un beat mode constantemente. ¡Oh! Van a inventar una letra para meterme a mí ahí. Es el bate, colega. Si solo rapieba bien cuatro bases, no va a hacer una carrera. Mucho se me sube. Soy un corsé en el torso. ¡Hago que le bajen el volumen! Subnormal. Tú llenas el tanque en gasolineras y yo lo lleno en Vietnam. Me gano en la Red Bull, Pelele, pero pica una vez y después se muere. ¡Hey, hey, hey! Es el cazo, cabrón. Se me ha ido la olla, no aguantas mi presión. Querías marcarme, cabrón. Te la oriento por la escuadra, este mozo marca el gol. ¡Yeeeh! ¡Oh! Oriente, oriente. Perse rebobina. Turno para Blanc, papá. Esas manos arriba. Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. A ver, loco, manos arriba. Este fiel has visto. Te quedas hablándole a mis pelotas, Wilson. Madre mía, no me gustas. Tu cabeza en línea recta, tu novia una curva. Aprende a hacerlo, yo lo sé hacer. Siéntate en el banco con el de Santander. Madre mía, las memeces. Este residente hace que te calles 13 veces. Yo a ti ya te engaño. Te estoy mojando, te estoy pegando un baño. María lo sabe en el presente. A caballo regalado, ojo por ojo, diente por diente. Yo te puedo partir. Tú eres un kisser, niño, no la viste ni venir. No hay sorpresa. Yo me subo en el tren y me dice nave César. Estoy con suelo, salta como la ardilla en la edad de hielo. Eres una planeadora porque hoy vengo a joderte esas funciones botoras. Última. Madre mía, guapo, tú tienes percha, yo vengo a colgar los trapos. Paga la cuota, yo soy basto. No me dijeron que incluya los gastos. ¡Tiempo! Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, está bien, ¿no? Que se me cae un in-ear, chavales. Tengo las orejas como un fauno. Ahora, ahora, ya estamos. Como uno, listo. Round two. Temáticas, ¿queréis más o no? Hoy estáis dormidos. Aquí hace mucho calor, pero hay mucho frío en tu pecho, Zaragoza. ¿Dónde está ese calor? ¿Dónde está que no lo veo? Vámonos, vámonos. ¡Eres un triste! Ya, ya, una manita arriba. ¡Ese manita arriba! ¡Se lo damos el tres! ¡No, no, no! Directamente hablamos de la velada. Yo te voy a ganar de calle. Me ido con él de fiesta y es normal que no avasalle. Le llaman Bustamante por cómo le da el Jägger. ¡Eres un triste! Yo también por cómo me da el míster. Hace tiempo que ya no eres un mito. Aquí estás perdiendo peso, lolito. ¡Yes! ¡Madre mía, el desastre! Son los planos como Ari, Aster. Llega tu desgaste. Tómate un paracetablor para el contraste. ¡Oh! Una tras otra. Yo vengo tranquilo, hermano, y ahora está loca. Es la velada, plato, plomo. Él va a acabar llorando. ¡Es el padre de Momo! ¡Cabrio! Siempre, loco, yo siempre que me llaman a un evento. Soy profesional junto a la gente. Bot Level te pagó y no estuviste presente. ¿Tu dupla quién era? ¡Jaime Lorente! ¡Oh! No tiene ni idea. Gaffin le gana cuando frasea. Es Luzulo contra Lolito. Si Blok me rapea. Fige una lesión antes de empezar la pelea. ¡Holy shit! Es la realidad. Ahora va a la exhibición. Ya no quiere la nacional. Eres una velada de pelear. No quieres el cinturón. Solo el money in the bank. No me copies, hombre, que ahora quieren rapear como yo en las compes. ¿Os pegó? Bustamante, entonces. No entiendo por qué los cinco veis dobles. ¡Bien! ¡Gracias! Un rodito, un rodito ahí. Muchas gracias. Perse, cámbiam esa base. Temática número dos. ¿Se quiere más aquí en la zona o no? ¿Qué dice Zaragoza más o no? ¡Bien! ¡Vámonos, Perse! Yo... 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 Se lo damos en tres. Yo, hermano, te voy a ganar. Escritas no lo veis. Me gustan tus líneas desde que tenía 16. ¿Lo entendéis? Yo le admiraba a él. Y justo dejé de hacerlo cuando empecé a rapear bien. Cuando yo empecé, no lo entiende, joder. Blon te admiraba cuando tenías nivel. Ahora el dinero de Venezuela es él. Antes tenía valor. Ahora solo es un papel. ¡Oh, damn! Te mueres, te mueres. No puede, no tiene mi rap ni mi level. Las aduanas son los jueces, creo, nenes. Solo dejan pasar a los que tienen más papeles. ¡God damn! Yo entreno mente y sien. Tu boli y papel parece mi tatuador él. Unos se dejan la tinta, otros se dejan la piel. ¡Cambio! Desde las escritas eres tú, no hay duda. Haces lo mismo que el force, pero tú le disimulas. Si te sale comida, tiras la de la gula. Si te sale pecado, tiras la de la gula. ¡Oh! ¿Entonces qué vas a contar? Lo tuyo es memorizar. ¿A quién coño quieres engañar? ¡Ah! Si antes de subir aquí, allá abajo, soplas la memorical. ¡Holy shit! Pedazo de subnormal. Memoria, memoria, y ya está. Sí, lo tuyo es memorizar. Si fueras egipcio, le rezarías al dios Ram. ¡Oh, yay, yay! Por la memoria. Última. Porque este cabrón es una escoria. Así que deja tus putos embustes, que estás a dos jornadas de subir con los apuntes. ¡Yeeeee! ¡Oh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Round three! ¡Random mode! ¡Beat mode! ¡Vamos a ver qué elige Blon de beat mode! Aquí tenemos Darkhold, Grills, Reggae, Electro Rap, New Metal, Trap. New Metal, bro. En temáticas estuvo 5. ¡Vamos con New Metal! No, ya va a ser Ricky, bro. Va a ser una rasta, hermano. Tiene pinta de heavy. ¿Cómo es? Mal electrocutado, papá. Me he dejado sin palabras. Tiene el rototom, bro. Ponme el New Metal. Sin palabras, podría llamarme Kilian. Vale, a ver si. ¡Yao! ¡Pam! ¡Esta mano es arriba, co! ¡Arriba, co! ¡Yao! ¡Se lo damos en tres! ¡Yao! Me llaman Kafka porque vengo a pisar escarabajos. El grajo vuela abajo para picar al cinsajo. Me gusta este beat, ¡qué majo! Es un polo de Black Sabbath. Vengo a maltratar al bajo. ¡Ay! ¿Lo sabes así? Yo puedo rapear en frente de MCs. A todos os saco el bisturí. Os pinto la cara camellino de Kiss. Bye, bye. No me quieres dar un besito, pero tú sabes, cabrón, que yo aquí ya soy un mito. Te piso la cabeza, los pies, los dedos, le cepelín. ¡Escaleras hacia el cielo! Estoy subiendo y todo el mundo eso lo está viendo. Te pones a agonizar. Estoy escuchando sus gritos. Linkin Park. ¡Sí! Yo lo sé. Le chego un motor en la head. Le gano a Gabriel. Quiere parecerse a Dios, pero eres Judas Priest. ¡Oh, shit! Una tras otra, cabrón. Última. Lo convierto en popcorn. Se está agrandando. El niño se la chupa el mismo Marilyn Manson. ¡Sí! ¡Hola, Cristian! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡All right! ¡Gazín! A mí me gustan las referencias y todo eso, pero tenía entendido que era de pillar una base, así que electro rap. Que de electro rap no sé ninguna referencia. ¿Quién cojones canta electro rap? De electro, bro. Oye, vete, dale por ahí. ¡Ey! Pero lo vais a bailar, ¿eh? O no, o lo que sea el electro rap. O lo que sea. ¡Qué locos, chicos! ¡Vamos! ¡Se mata! ¡Eh, eh, eh! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Coco, coco, coco, coco! ¡Ey, yo no lo pillaste ya! ¡Qué cabiel! ¡En fin, le enseña! ¡Yo no camino con Tango porque voy dejando huellas! Hablas de la base, pero yo hablo con ella. Seiya, ¿quién coño es adueña? Mi rima es demasiado bella. Esta montella es una plebella. El asturiano te da el descenso, loco. Ya parezco el Seiya. ¡Yo, yo! Y me ponen la de, 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 locos, vete, de, 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 choco. Por eso Gabriel te mete, porque tú eres un zoquete. Te vendré hasta los cacahuetes, chocos. Yo sí que estoy demasiado loco. Es obvio. Loco como yo me he subido pa'l popio. ¡Obio! Tú rapeas muy obvio. Pa' ti la base del de locos es un manicomio. ¡Obio! Amigo, ¿veis cómo es tu estilo? Demasiada burlida en tu puta vida. Poder rapear conmigo. Yo sigo y pro sigo. Es la base de Ibai, amigo. Bustamante y Bisbal hemos sido dos hombres, pero no el mismo destino. ¡Obio! Lo quita lo niño, la niña, lo piño, me chilla. Como Ronaldinho, le quito la silla. Al andiño, en mi loco ya se piña. Lo dice que ella te lo humilla. El santo M en tu caipirinha. Esto es Tecno, lo pillas. La base empieza en cuando te tomas la pastilla. Illa, 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 Illa maravilla. Illa, 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 Illa maravilla. Le enseñan que el mundo tenía ocho maravillas. Pues la historia ahora es más sencilla. Tiene nueve y va a tener diez en el momento en el que me veis en su silla. Última. Última que sigo. Como tiro, como rimo, como trilo. De los que yo siempre voy vestido. Toda viene de la coste, yo lo aposté. De caer en la compa y pa'l poste. Así se rapea, broda. ¿Dónde estaban mis escritas ahora? Muchas gracias. Villa maravilla, bro. Minuto clásico y te lo pidan desde casa, papá. A Ruido Zaragoza, que se tiene que pudir en el minuto. Perce, lo tienes. Gazir, ¿estás ready? Let's go. Uy, ahora un doble tempo. Venga, vamos, un minuto escrito de lo que acaba de pasar. Tres, dos, uno, let's go. ¿De verdad os ha molao su nu metal en la instrumental? No fuiste mu letal. Me voy a descojonar. Al beat mode, tú ya te debes de acostumbrar. Lo rapeas en el easy mode subnormal, porque a ti te cuesta hasta el boom bap. Otra vez, yo la voy a repetir. Y en la realidad, también voy a repetir que te toca algo decir y que no sabe fluir en la instrumental. Le cita poesía bien, pero no rapea trap. Es que tú eres un llorón, desde la presentación, llorando por el beat mode. Tienes el calendario más difícil. ¿Qué razón? Es el único que no compite en doble tempo contra Blon. Oh, no. ¿Qué va a hacer él? Hermano, no tiene nivel en el beat. Él sí que entrena todas las skills, pare a dos que ella quiere repetir. Yo he mejorado en lo de fluir. Loco, si lo veo así, eres lo que los haters piensan que es gazir. Oh, no, oh, no, oh, no. Loco como yo, los godo. Tiene mono de victoria porque se fue el mono. Oh, no, oh, no. Me parece que Gabriel te quema. Te gano otra vez y te dejo las partes porque tus segundas partes no son buenas. Última. Y dice que yo me agrandado, pues quiero cartera. Tú antes tenías eternamente tus poemas. Y ahora tiene una segunda parte solo por las monedas, porque si existe segunda parte, tan eternidad no era. Tiempo. Verse rebobina. ¿Todo hace ese rape así también, no? Turno de Blanc, padre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡Coco, coco, coco! Llegó tu condena, vete para afuera. Ventalla de enano, te robo carteras. Sabes, te digo, el puto cocodrilo que viene a quitarte las muelas. Dice que él tiene mucho flow en la cena. Si tiras ritmos, compre concebidos que te enseña el menac. Así que cállate, vengo en cadena. Se ha tirado el minuto y ha sido un desastre. Dice que él tiene flow y que no es desgaste. Vale, Gacir, máster. Como si el pavo fuera la polla. Te meto el caballo dentro como Troya. Lo siento, hijo puta, llegan paranoias. Me llaman tractor, el tractor te arrolla. Se está metiendo todo dentro. Sabes que no tenga que hacer, hijo de puta, ser todo un opulento. Tú eres un puto agrandado. Eso yo siempre lo instruyo. La mariposa en la espalda, pero delante al capullo. Empieza a comportarte todo bien. No me hagas gestos, hijo de puta, que parto la boca, Gabriel. Sabes que vengo tranquilo, estoy en el Edén y hoy estoy aseguro. Estoy en el puto Edén porque vengo aquí a pasearme desnudo. Última. Así que tú ya te callas, es el jardín de las delicias. Una planta carnívora, aparca ya la malicia. Así que coño te pasa, mañana te gano y eso es noticia. El chutiaki es el jefe, tú solo eres su franquicia. ¿Dónde está Zaragoza? Vete, cámbiame esa base, que se pudra todo ahora. Turno de Blonken. Let's go. Ya. Esta base me gusta más. Me suena de algo. ¡Echo manos arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Manos en el aire! ¡Ya lo damos en tres! ¡No, no, no! Me has citado algunas cosas que ha sido un poquito absurdo. ¿Qué te crees el mejor del mundo? Dos hombres es un destino, estamos yendo ya sin rumbo. ¿Dónde está el segundo? Yo no lo veo, camarada, solamente veo un niño con la cabeza hinchada. ¿Qué parece? ¡No, no! El logo de Medusa que hace el pino sin las manos como una muñeca rusa. También es un cabezón, así que empieza a llamarme tapón. Antes has dicho que medías 1'90. Si fuera Harry Potter, en su frente habría tormenta. ¡Holy shit! ¿Queréis fantasidades? Las tengo para todas las edades. La cabeza más grande del panorama. Materazzi te ve y se pone un chaleco antibalas. ¡Puto cabezón! Mira como yo humillo al nene. ¿Te acuerdas la de los pies, la del 39? Si a tu lado, piecitos, es el hombre de las nieves. ¡Oh, yes! ¡Me pongo fino! ¡Última! Se ata los cordones con dos palillos chinos. Así se ata los cordones. Es como a cien. Tras la vuelta de Chuty, no le quedan talones. Bien, bien, bien. Ese minuto de freestyle. Vamos a contestarle o no. A contestarle o no. Vamos a responder. Me sé lo que se trata. Me cago en la puta. ¡Te lo damos en tres! Que soy enano. ¡Que soy enano! Tranquilo, paugasol insensato. Mañana Houston Rockets te va a ofrecer un contrato. Que eres muy alto, novato. Es como el que se rodea de gordos para parecer más flaco. Que tiene cabeza el niño. Si a ti te explotan es sencillo. Urban ve mi cabeza y dice, joder, como la envidio. Blona y tendría una gorra con 33 patrocinios. ¡Holy shit! Me habla de Harry Potter, zorra. Con Chuty mejor que corras. Con Xenny mejor que corras. Conmigo mejor que corras. Déjale tus padres, cabrón, que a ti te sobran. Es verdad. Y me habla de Materazzi, el puto subnormal. Urban no te para de explotar. Y firmar en una servilleta no te convierte en ciudad. ¡Ay, mi madre! Y me hablaba de Chuty Cerda. Chuty me puede ganar a mí o yo a él. No te das cuenta, pero no haré una camiseta con las frases que me suelta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hasta los huevos! De verdad, estoy hasta los huevos. Mirar lo que hace por el dinero. El mismo se ve más futuro como meme que como rapero. Y... Contestando un poco. ¡Oh, ¿dónde está ese ruido? Gracias, de verdad. Y la batalla se va al último round. Gracias. Aquí se decide todo y todo. Round 5, final round deluxe. Gafir, cuando quieras. Perdón. Perdón, perdón. Tenéis que disculparme. Tenía siete respuestas, pero eran seis patrones y no me eran bastante. Me habló de la batalla del año pasado. Pues nunca denuncies un crimen yendo manchado de sangre. Pero ahora me he tirado de escritas con escritas, así que es al mismo tiempo la víctima y el culpable. Hago dinero con mis memes. Pero últimamente me está dando pena lo que hace en las redes el niño. Eso también es ser un meme. O sea, que más o menos hacemos lo mismo. Tú subes vídeos con filtritos. Te respetan los del TikTok. Yo hago cyphers con el Casey. Me respetan los del hip-hop. Bueno, bueno, bueno. A ver. A Casey le gusta el rap. Y todos lo conocéis. Es un equipo de eSports, así que te ha contratado porque él no sabe encender la play. ¡No! Y veis como él rapea y está tocándome 15 veces y siempre haciendo muecas. Yo subo TikToks, tú toques a secas. Que no sabe encender la play. Me dice el cabrón. Y entonces, ¿por qué maneja el juego de todo el rap español? ¡No! Casey, eso me recuerda a algo que te pasa a ti, amigo. Desde que se fue Javier, el Metro está más tranquilo. A ver. Me está hablando de... Venga, tengo un ruidito. La de Metro y Casey la había tirado yo, pero bueno, es Blon, se la vamos a gritar. Y me ha hecho gracia lo que dice de que el rap español es un videojuego de verdad. El rap es un videojuego. Ese es tu concepto de rap. El de la NBA, ¿por qué no vienes aquí si no te dan dos K? Si no me dan dos K, me dice este cabrón. Pero para él un cubito es como escalar el K2. Esa es la diferencia, la NBA en cualquier parte. Si estoy con mis colegas, siento que estoy en el parque. Siente que está en el parque. En el parque sin contraste, loco, voy a matarte. Me hablas de K2 y de parque. Yo escalo el K2 desde él. Puedes llamarme Ander. Escalada libre, no puedes tener fallo. Yo soy el escalador porque siempre he escalado. No me echaron una mano, pero seguí dando el callo. Yo también doy el caño entre todos los raperos. En el parque no le dieron porque solo da el dinero. En el parque de aquí los hay más buenos porque está al mirar buen rapper Urban Rooster se hace el ciego. Que en el parque no me vieron y porque yo fui el ídolo tuyo primero. Si llego a saber en lo que te convirtieras, tú nunca hubieras rapeado para hacer que no existiera. Sí, yo era su fan, yo era de su afición. Decía, venga va, que este año le toque a Blon. Pero me cansé de esperar a que sea campeón. Empecé a rapear y lo terminé siendo yo. Ahora dice, no, perder no es estar fracasando. Aguanto un palacio, yo no estoy fracasando. Es como que una chica te termine rechazando y digas a tus colegas, no me gustaba tanto. Pero fracasarás, fracasarás, Gabriel. El público en ti dejará de creer. Te cagarás tú mismo en tu propio ser y te ahogarás en el mar que habías surfeado ayer. Que habías surfeado ayer, idiota. Tú no te has ahogado en él aún teniendo mil derrotas. No te has ahogado fallando tanto en la copa. Ahora comprobamos que la mierda también flota. Yo también fui un niño con los sueños claros. Respeto a mis ídolos, ellos me enseñaron. En cambio a ti el tiempo te hizo ser un agrandado. Y antes de que tú pintaras, yo ya ensuciaba mis manos. Que soy un agrandado, ¿a Gabriel quieres sacarme? Gabriel es un tío humilde que estudia por las tardes. Qué putada, compadre. Que querría a Gabriel como hijo y tiene a Gazir como padre. Habrá algún niño que quiera ser Gazir. Última. Que esté en su casa como tú, haciendo free. En un tiempo querrá enfrentarse a ti. La pregunta es si tú todavía estarás aquí. ¡Gracias, Zaragoza! ¡Dale, Zaragoza! Zaragoza. A ver, pequeño spoiler. ¿Quién gana? Cuenta regresiva en 10. ¡Vamos! 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 ¡Gazir! ¡Y Gazir se lleva la batalla! ¡Orden! ¡Blongazir! ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Suscríbete!